Vamos al comienzo que está complicado el tema paritaria salud porque el gobierno, y en esto quiero ser absolutamente sincero, le otorgó el aumento del 4,5% a todos los empleados públicos que se empiezan a pagar hoy, incluso a los docentes públicos que habían hecho paro o que en todo caso habían decidido ir a paro. Lo llamativo de todo esto es que, el argumento es que, nada, que los docentes, como había dos gremios que habían aceptado y dos gremios que no, les correspondía, bueno, el aumento. Pero a los médicos y a los enfermeros y a los profesionales de la salud de los hospitales, como ambos gremios, si, Pruciamra, habían rechazado la propuesta, no les liquidan el aumento. Con un agravante, es que todavía hasta hoy, por lo menos hasta hoy, es la información que teníamos hasta hoy a las 8, 7 y media de la mañana, no habían sido convocados para renovar la negociación en paritaria y de este modo, bueno, nada, ver la posibilidad de ponerse de acuerdo. Está Marcelo Beltrame de AMRA en línea. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Connie? Muy buen día, buen día a todos. ¿Lo expliqué bien o no? Capaz que me hizo un lío, pero... Sí, básicamente lo explicaste bien. Lo que sí te voy a dar una pequeña noticia de algún momento, es que hace minutos, minutos, llegó un pedido, hubo un pedido, una convocatoria, a sentarnos a charlar. A retomar el diálogo, a retomar el diálogo. A retomar el diálogo, lo cual es... Sí, bárbaro, nos sentamos a charlar, pero a ver, ¿qué vamos a charlar? ¿Cómo lo vamos a charlar? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, a ver, una cuestión base acá es la liquidación del aumento, independientemente de los valores que estén planteando, que nosotros claramente no estamos de acuerdo, por eso se ha rechazado en su momento, pero vamos a ser equitativos, porque si, como vos muy bien dijiste, a gremios que sí han hecho medidas de fuerza, se lo liquidaron igual, y al sector salud lo dejaron en un costadito, como lo vienen dejando ya desde hace añares, la cosa no va a andar. Y amen de eso, amen de los salariales, que se pague el aumento, y sigamos después de la discusión respecto a si es el incremento adecuado o no, pero que por lo menos se le pague a la gente, está... A ver, Connie no es noticia ni para vos ni para nadie, cuál es la situación económica que estamos viviendo absolutamente todos. Sí, 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 nadie discute eso, nadie discute eso. Y el personal del absoluto también, entonces imagínate que esto es un boquete al bolsillo de los profesionales, de todos. Y después, bueno, amen, de que vamos a seguir discutiendo los porcentajes de aumento, pero que mínimamente, en el mientras tanto, se pague lo mismo, o sea, los aumentos programados que se le pagó al resto. Y si seguimos la discusión después, en el tiempo que corresponda. Por un lado... Sí, sí, sí. A mí me da la impresión de que se está cometiendo una arbitrariedad y que, digamos, que agrava la situación, ¿no? Porque en algún punto enoja más aún, digamos. Si ustedes rechazan, porque no están de acuerdo, el hecho de que sean discriminados a la hora de liquidar los salarios, digamos, los ponen en una situación de mayor, entre comillas, violencia, respecto a cualquier futura negociación. Eso es lo llamativo. Correcto. Es más, mirá, la conferencia que se iba a realizar hoy iba a ser directamente para anunciar ya medidas de esfuerzo que iban a ser duras y largas porque se iba a iniciar un plan de lucha realmente fuerte. Vamos a esperar hasta el día miércoles, que es la convocatoria, pero ahí nos vamos a sentar a charlar y no está descartada la realización de, bueno, el inicio de un plan de lucha sobre todo esto, porque, a ver, acá no estamos hablando únicamente de cuestiones económicas, estamos hablando también del tema de los pases a planta, que si bien nos consta que desde recursos humanos de ministerio han hecho un esfuerzo muy importante para poner todas las carpetas en orden y puedan ser firmadas, se pueda firmar el decreto, pueda pasar la gente a planta, la cuestión es que salen de recursos humanos del ministerio de salud y empiezan a dar vuelta por todas las oficinas de la provincia y todavía seguimos con la gente dando vuelta. Sí, sí, están los expedientes, están armados, que están en función pública, que están en despacho, que están en un lugar, en otro, pero la cuestión es que la gente su recibo de sueldo no lo tiene, la precariedad sigue exactamente igual, la precariedad sigue exactamente igual y nosotros sacremos el recibo de sueldo, hay 200, 300 mil pesos de diferencia entre un profesional en planta y uno que no, en este momento imagínate el agujero que es. Y entre esos, bueno, algunos otros puntos paritarios que no están cumplidos y que, bueno, son materia de negociación que tenemos que seguir negociándolas y para nosotros la reunión del próximo miércoles no la vamos a tomar como un cierre definitivo de paritaria, sino como el inicio de poder llegar a una charla y a un acuerdo, un consenso, en todos estos puntos. Yo hablé el jueves o el miércoles con la Ministra de Salud, a mí me asombra, me asombra todo esto, ¿y sabés por qué digo que me asombra? Porque no termino de entender qué cono hay ahí o qué situación hay ahí, si tiene que ver solamente con la decisión de los gremios de rechazarlo, que están en su legítimo derecho de hacerlo, por otra parte nadie puede cuestionar eso. y sobre todo cuando hubo una, venían ustedes de un arrastre tan simbólico como fue el nivel de exposición que tuvieron durante la pandemia y el nivel de ninguneo que tuvieron con la gestión anterior, digamos, a mí no deja asombrarme este comportamiento, no voy a decir indolente, pero sí voy a decir de algún modo provocativo que está teniendo la gestión de Siancio, a la que le tengo mucho respeto y aclaro, ustedes saben cómo pienso, pero me sorprende, digamos, este tipo de conflictividad porque uno puede pensarlo de gremios que han sido oficialistas con la gestión anterior y uno puede percibir ahí que hay un cambio, pero ustedes han sido en ese sentido muy coherentes, siempre han tenido la misma posición, no es que ustedes han cambiado de postura, vienen de ser, digamos, amablemente sometidos a la gestión, pero al revés, han sido muy combativos tanto Ciprus como ANRA, por eso me sorprende, digamos, no es la situación de otro gremio que formaba parte prácticamente de la gestión anterior y que guardaba silencio durante, guardó silencio durante casi cuatro años, lo de usted no ha sido así, por eso me sorprende. no, no, para nada, es decir, a ver, nosotros, desde ANRA, como se lo ha mencionado en varias oportunidades, directamente apolíticos, independientemente de la ideología que tengamos cada uno de los dirigentes, pero siempre nos manejamos de manera apolítica, nuestra función es otra, no hacer de política, ni hacer partidismo, ni favorecer a un gobierno o perjudicar al otro, nuestro trabajo, nuestra función es trabajar para en las mejores condiciones en los profesionales de la salud, en todos ellos, lo cual redunda, si abrís un poquito los ojos y vas un poco más allá, los planteos que nosotros hacemos, de última, redundan en un beneficio para la población, que es la que después te ponen el voto a vos, ¿entendés? Entonces, acá nosotros venimos en salud, en esta gestión, en la gestión anterior, en la anterior venimos golpeando, nos vienen golpeando, 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 y ahí llegamos a un punto que decir, bueno, a ver, basta muchachos, o sea, todo muy lindo, no teníamos ambulancias, compraste un montón de ambulancias, pero no tenés recursos humanos para poner arriba, o lo tenés en negro y te van a renunciar ahora en un poquito de tiempo si no tenés, si no cumplís con la ley en definitiva porque hace añares que vienen trabajando, entonces, o sea, hay políticas que son que son muy muy complejas y a veces inentendibles, nosotros, y ya lo hemos hablado hasta incluso personalmente, venimos muy preocupados por el futuro del sistema de salud, no únicamente público, pero bueno, también, por el futuro del sistema de salud, ya lo hemos charlado y vemos, estamos viendo que lejos de tomarse medidas más allá de lo que se haga con lo público o se haga con lo privado, nos vemos que se estén tomando medidas generales sobre el sistema de salud para fortalecerlo, para acomodarlo, para poner la gente en blanco, para pagar un monto adecuado, para pagarle acorde a la exposición que tenemos, a ver, no vamos a volver a hablar de COVID, ya sabemos lo que pasó, ahora estamos a puertas de otro problema, que es la famosa virula del mono que hace días, creo que el viernes o el sábado, OMS ya la declaró como emergencia epidemiológica mundial, y si no es esta, va a ser otra, o sea, el tema no es cuándo vamos a tener otra epidemia, el tema no es si vamos a tener otra epidemia, es cuándo, y para cuando eso nos pase, no vamos a tener un sistema de salud, ni público ni privado, y las políticas que se están implementando, económicas, laborales y demás, esta gestión del anterior y de muchas otras, a veces te dejan, como dicen los chicos regulando, porque no las entendés y vos lo venís advirtiendo todo esto, lo venís avisando, pero no, parecería ser toda una cuestión de únicamente número, únicamente político o propaganda política, y en esto no quiero generalizar alguna gestión en particular, porque como te digo esto viene de la redata, y seguimos en una situación muy compleja que va, se va a seguir complejizando si seguimos por esta vía, se va a seguir complejizando, y en definitiva después terminamos perjudicando a toda la población, y no me refiero al profesional de la salud, que es el que está en la trinchera, o sea, hay gente que toma las decisiones, bueno, esa gente que toma las decisiones, que se siente, piense bien la situación, que se asesore bien, que mire, que salga territorio, que no esté haciendo positos en un hospital festejando la Pachamama mientras se caen los dispensarios a pedazos, o los centros de salud a pedazos. ¿Me explico? O sea, pongamos las barbas en remojo y empecemos a trabajar en serie sobre el sistema de salud, porque vamos a tener un problema grande, grande, y no me refiero a un problema político o a un problema de, digamos, de conflictos únicamente. Vamos a tener problemas en el sistema, propiamente dicho. Sí, y también es curioso que esto se dé en un marco de, porque estaba viendo números, hay un aumento del presupuesto para salud, digamos, hay mayor inversión en salud, lo que es llamativo es que haya una situación de tanta tensión con el personal y que, repito, ustedes, digamos, tienen derecho a quejarse, el gobierno puede decir, bueno, no tengo plata, tengo más, menos plata, los argumentos de siempre cualquier discusión. Ahora, lo raro es que esto se dé en un marco en el que debería haber una relación más amable, digamos, más amable por lo menos, y sobre todo con una profesional que ha sido muy crítica de la gestión anterior como Silvia Ciancio, que, repito, tengo un enorme respeto por ella y en el equipo de trabajo está laburando gente muy, muy, muy capacitada, esto corre por mi cuenta, digo, no es el caso de la gestión anterior, que uno veía que había gente que no estaba directamente ni siquiera informada, que no viajaba, que no conocía los hospitales, pero en este caso a mí me sorprende mucho, de todas maneras, una buena es que los convocaron para el miércoles. Miércoles 9 de la mañana y veremos que salen ahí. Bueno, por lo pronto que salga que les liquiden también a ustedes el aumento, no hay ninguna razón para que no se las liquiden si les han liquidado a otros gremios que ordenaron paro. Totalmente. Por lo menos empezar por ahí, me imagino que habrá una corrección desde el gobierno porque si no, a todas luces es una discriminación inexplicable. Eso es, tal y como vos lo decís y lamentablemente eso sería, sí, ya el inicio automático de, bueno, de medidas de acción directa de toda una serie de conflictos que nosotros realmente queremos evitar. Pero tiene que haber voluntad de ambas partes. Nosotros ponemos nuestra parte, nos volvemos a sentar, lo charlamos, pero bueno, ese es un tema innegociable, el tema que vos planteás de que se paguen los aumentos tal y como corresponden. Y después seguimos charlando el resto de las cosas, pero las seguimos charlando, que tiene que ser de doble vía, de doble vía, ida y vuelta, si no, no, esto no sirve. Suscribo todo lo que decís, te mando un abrazo y gracias por el contacto. Por favor y a disposición. Bueno, ahí estaba Marcelo Beltrame de AMRA dando cuenta de esta situación que hasta hace un rato era aún más enojosa porque no había convocatoria del gobierno a los médicos y personal profesionales de la salud para reanudar la negociación. Lo cierto es que fueron los únicos empleados públicos que no recibieron hoy y que no van a recibir hoy el aumento. Yo, con esto, tengo toda la autoridad para decirlo y cumplo con mi promesa de no transigir con algunos temas. Yo no estoy pidiéndole al gobierno que les dé un aumento desmesurado, que desembolse lo que nos puede desembolsar ni tampoco creo que estén en la obligación de hacer la reivindicación que ninguna provincia ni el Estado Nacional hizo de los médicos y enfermeros en términos de recomposición. Pero sí digo que un gobierno con personal y con gestores que han sido tan emblemáticos para la salud pública, sobre todo en los años de las gestiones desde Hermes Biner hasta la de Miguel Lecci, no pueden perder de vista el valor que tiene el personal de salud pública. No lo pueden perder de vista. No pueden darse el lujo de tratarlos o de tomar distancia. Es importante que recuperen ese vínculo porque estamos hablando de aquellos a los que les debemos la vida de un montón de santafesinos. Estamos hablando de aquellos que ponen el cuerpo, que siguen defendiendo la función de salud. No estoy hablando de lo que no los cumplen, estoy hablando de la inmensa mayoría de médicos, enfermeros, odontólogos, quinesiólogos, todos los que trabajan en la administración de la salud pública, que le han dado a nuestra salud pública un valor inconmensurable, ya no solo por la inversión pública que se hizo con los nuevos hospitales, etcétera, etcétera, durante la agencia anterior de la sala de Perotti, sino con la necesidad de que esos hombres y mujeres sientan, recuperen el vínculo con el espacio público, porque lo que vemos es que desde hace un tiempo los están expulsando, o por cuestiones salariales, o por maltrato, o por imposiciones, y de verdad es gente imprescindible, es gente imprescindible, es imprescindible, lo ha demostrado la pandemia, y lo puede demostrar cualquier circunstancia nueva de la que no estamos a salvador, está hablando de la virula del mono, qué sé yo, aparentemente no es una enfermedad con consecuencias mortales, pero digo, aparentemente, no tengo idea de lo que estoy hablando, simplemente repito lo que leo, pero digo, no es justo, no es justo que esa masa de trabajadores de los hospitales públicos, que seguramente en su gran mayoría han votado a este gobierno, se sientan destratados, no es justo, no corresponde ni al discurso, ni al espíritu con el que asumió este gobierno, así que me parece que es importante remarcarlo y no está de más rememorizar o memorizar algunas cosas para que no se cometan errores y no se cometan sobre todo discriminaciones injustas.